¿Vieron lo que me pasó? Me subió una vieja toda estartalada Y se me sentó acá adelante Y agarre y me dice Yo iba manejando y me dice Tomás, ¿querés maní? Bueno Y me puse a comer maní, ¿viste? Y por allá al rato de vuelta ¿Querés más maní? No, es bueno A ver si voy a ir comiendo yo Y ya la tercera vez Cuando me da otro puñado más de maní Le digo, no, ya está señora Le voy a terminar comiendo todo el maní No, no te preocupes Porque yo ya no tengo más dientes Yo le chupo el chocolate nomás Y te doy el maní a vos Y así no los tiro Me quería morir